Estas caminando y de repente te llega una notificación, informándote que has dejado las llaves distante de donde estás. Abriendo la notificación se te muestra un mapa o indicaciones del punto donde has perdido las llaves. De esta manera podrás recuperarlas. Esto es posible solamente si en tus llaves has atado un tag inteligente. Bienvenidos a un nuevo video que entenderán utilizando pocas neuronas. El tag inteligente es un dispositivo de seguimiento que utiliza tecnologías inalámbricas como bluetooth de baja energía y NFC. Además de disponer de una bocina para localizarlo una vez te encuentres cerca. Los modelos más recientes incluyen también la tecnología Ultra Wideband. Tecnología similar a la del bluetooth pero de precisión milimétrica. El bluetooth de baja energía es una tecnología de baja potencia que cada 2 segundos envía mensajes encriptados a cualquier teléfono cercano. Los cuales automáticamente envían la localización a los servidores del fabricante, ya sea Samsung o cualquier otra empresa. Aunque cualquier teléfono reciba el mensaje, el sistema es totalmente seguro. Solamente tu teléfono tiene la clave para descifrarlo de forma correcta. La tecnología NFC en cambio permite obtener informaciones de contacto acercando el teléfono a la parte frontal del tag inteligente. De esta manera, quien sea puede ayudar a recuperar un objeto perdido, contactando al propietario con las informaciones que el tag ha proporcionado. Aunque las etiquetas inteligentes sean dispositivos útiles para ayudar a encontrar objetos perdidos, también existen algunos peligros potenciales al utilizarlos. Por ejemplo, algún malintencionado podría colocar uno de estos dispositivos en tu ropa, cartera o vehículo, dándole la posibilidad de rastear tu ubicación en cualquier momento. ¿Cómo podemos protegernos de esto? En los teléfonos Apple, desde la versión 14.5 de iOS, recibirás una notificación de aviso si se detecta un dispositivo desconocido. E incluso este último reproducirá un sonido desde la bocina. Sin embargo, no necesariamente sucederá si te encuentras en un transporte público con otras personas. Las alertas solo funcionan cuando el dispositivo se separa de su propietario. Lo ideal es que se te notifique al rato, pero actualmente recibirás notificación después de 3 días. No dudo que en futuro esto se podrá personalizar. Por otro lado, en los dispositivos de Samsung, este proceso no es automático. Es posible hacerlo desde la aplicación SmartThings. Sin embargo, la información obtenida se refiere a cualquier etiqueta cercana. Razón por la que tendrás que verificar tú mismo si no hay alguna sospechosa, pero la información será inmediata. ¿Cuánto dura la batería de estos dispositivos? Debido a que los tags inteligentes utilizan la tecnología Bluetooth de baja energía, la duración de la batería oscila entre los 300 días y un año. En realidad, la duración depende en parte también del uso que se le haga. Por ejemplo, es probable que dure un poco menos si pierdes frecuentemente tu pertenencia. Además, es posible verificar el estado de la batería desde las configuraciones. Una vez consumida, es posible reemplazarla ya que de momento no utiliza un sistema de carga. Se trata aún de una tecnología joven y existen más fabricantes, no necesariamente fabricantes de teléfonos, que ofrecen diferentes soluciones. Solamente te toca escoger el que encaja más con tus necesidades y compatibilidad de tu sistema operativo. Te agradezco por haber visto el video. Si deseas apoyarme, puedes hacerlo comentando, compartiendo y si deseas ir más allá, puedes afiliarte a mi página en Patreon. En la descripción puedes encontrar el enlace. En la pantalla dejo otro video para que te sigas entreteniendo con mis animaciones. Chau el cancionador. Chau el cancionador. Chao el cancionador. ¡Gracias!